Compara el equipo rival con una raza de perro. Bulldog. ¿Con qué jugador rival irías a una fiesta sin invitación? Agustín Martelotto. ¿Botines de tapones alto o canilleras de metal? Canillera de metal. ¿Champión por Fox o federal por minuto de gol? Minuto de gol, federal. ¿Fuerte al medio o a colocar? Fuerte al medio, al doble va a preguntar. ¿Gol sobre la hora o ganar por goleada? Sobre la hora. ¿Grayep o Allende? Grayep. ¿Cabalo o Chazarreta? Darío, Darío Cabalo. ¿Argentino Peñarol, Juventud Unida o Atenas? Atenas. Si el árbitro llega a expulsar a un jugador rival porque creyó que te había golpeado a vos, ¿le decís que no te pegó o dejas que se vaya expulsado? Que se vaya expulsado, obviamente, como pasó con Orellano allá en la cancha de Peñarol. ¿Qué jugador rival te gustaría tener en tu equipo? Agustín Martelotto me gustaría volver a tener. ¿Racin, estudiantes o tiro federal? Estudiante. ¿A qué compañero de tu club querés ver en la selección? Darío Gastón Chiatti. ¿A quién candidateás para Gran Hermano? A Leandro Altamirano. ¿A qué compañero tiene el mejor perfume? El polaco. El polardo. ¿Quién es el polaco? El... El pietre. El pietre. ¿Y el peor perfume? El cholo Molina. Este domingo viene un vedor del Barça. ¿Salís jugando o la reventás? Reventamos todo. ¿Ves que gana? Arriegá un resultado para este domingo. Dos a uno sobre la hora. Decime, ¿cuál es el de tus compañeros el más vago para entrenar? Y el cholo Molina, otra vez. Tengo que nombrar, lamentablemente. ¿Y el peor vestido? El pájaro varón. Y no, gracias Paco. Dos mil quinientos de perfumes.